Hola, hola Agua, te van a meter ahí Las piernas juntas, dos Una, dos, tres ¡Amanica! ¡Oh, con madre! Y no camina adelante Este no se me da api, ¿no? ¡Dios, hijo, tío! Me gustan tus botas Gracias, cuando quieras De policía Se ve mucho la luz ¿Soy un patadón? ¿Cómo te querías un patadón? No, cállate Trencas que yo ¡Nada! ¡Sí! ¡Oh! ¡Los guys! ¡Nada! ¡Nada! Gracias por ver el video